La Fundación Sin Fronteras Ecuador organiza los cuartos Juegos Provinciales de Olimpiadas Especiales. Evento que se realizará en el Cantón El Chaco, el 18, 19 y 20 de abril, donde participarán atletas con discapacidades de toda la provincia. Además, tú podrás ser parte de la primera carrera pedestre 150 KP, llevando el mensaje ambiental y la solidaridad saliendo desde el Cantón Carlos Julio Arrozemen Atola al Cantón El Chaco. Podrás participar en 2, 3, 5, 8, 10, 15 o 20 kilómetros postas. Entregaremos camisetas, presentes y refrigerios. Con tu aporte, ayudarás a cumplir con los programas sociales de la Fundación Sin Fronteras. Más informes a los números 093-77-6949-091-4086. Míranos en www.funsinfronteras.blogspot.com o síguenos en Facebook, Fundación Sin Fronteras.